Música Buenas tardes, estamos ahora haciendo la primera prueba Un video de esta tarde Aquí estamos ahora Acampando en el volcán de San Salvador Aquí hay la primera tienda que campaña Ya está la otra Y aquí hay un refugio Que hemos hecho Ahorita estamos en el momento de cocinar ¿Qué estamos cocinando? Pues estamos haciendo chocolate Chocolatito caliente Y vamos a cenar pupusas Pero les están haciendo Ahorita esto les muestro Nuestra fogata Aquí está Aquí estamos haciendo No sé si logramos enfocar Chocolatito Y está temprano Son las 6 de la tarde Pero ya está oscuro Vamos con la lámpara para poder que vean Más tarde les muestro ¿Qué más estamos haciendo? Todos caminando Y la hija mayor más joven No quiere caminar Ella no quiso caminar Mejor camina con el patadiule ¿Ves? Vamos a ver A ver si no nos atropella Bye Bye Claro Los pobres vamos a pie Aquí seguimos a pie No Mejor dicho Los atléticos Vamos a pie Les cuento una anécdota Anoche Tuvimos un robo Nos asaltaron en el volcán No Era una acechanza De unas Este Animales No sé que eran realmente Pero nos robaron el pan Así que hoy no desayunamos pan Hoy nos tocó comer así nomás Sin pan Y sin cubierto Porque no trajimos Así que nos tocó Puro dedo Fue una anécdota De lo que nos pasó este día Ahí va el primero Que se da por vencido No 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 para nada Bye Y le dijo a la mamá Ve Chiquitín Fuerte Y ahí seguimos Qué bonita Estas plantas Ve Que encontramos aquí En las faldas del volcán Ve Florifundia Para Para los conocedores No Pero esa Es silvestre Aquí realmente Son cafetales Aquí vemos el café Que todavía está verde Todavía no Cuando está rojito Llega la época De corte Pero este es un arbolito De café Ahí vemos una cenita Madurita Creo No, no la logra captar Miren qué bonita La vista Estamos aquí ya A la misma altura Del picacho Nos faltan un par de metros Para llegar Podemos hacer una caminata Al picacho De Ahí Vamos a ver si logramos llegar Pero ahí sí sería a pie Porque Aunque estamos cerquita Pero no crean Está algo retirado Sugerencias Vamos a ir al otro mirador Es mi mirador Miren Mirador alemán ¿Por qué mi mirador? Porque yo soy Alfonso Cañas Alemán Así que es mío Ahora Un reto Si este video Llega a mil likes Vamos a acampar aquí Una noche Completa 24 horas Acá Acampando Ok Que nos acaba de pasar Me estábamos Exactamente Ahí Estábamos grabando el vlog Y que creen Venía un enjambre De abejas Y casi nos pican Bueno no nos picaron realmente Pero salimos corriendo No se los pude grabar Porque me asusté ¿Verdad? ¿Qué les pareció? Emocionante Estuvo emocionante Y nos Nos levantó rápido el ánimo Ahorita vamos ya de regreso Y no nos vamos a ir Por este otro sendero Que es la salida Porque Ahí se fue el enjambre Entonces vamos donde entramos Por donde están las fumarolas Ahí les voy a hacer unas tomas De las fumarolas Para que las vean En un momento Aquí vamos caminando En el otro senderito Estas son las faldas del volcán De San Salvador Por si no conocían Aquí hay un lugar bonito Para acampar Y vamos a ver Próximamente Las fumarolas Para que vean Vean Hay una estación De medio ambiente Aquí vamos ya caminando Vamos de regreso Huyendo de las abejas Aquí vamos Con Con el nieto Ahí va adelante Siempre Adelante Esas son fumarolas Porque este volcán Que es el de San Salvador Está activo No sé si logran apreciar Aquí hay más fumarolas Son varias Porque este Como les comentaba Este volcán está activo Y en cualquier momento Podría ser erupción Aquí hay una Miren No sé si se logra ver Un poquito así Aquí hay otra Que está más fuerte Miren Miren Y aquí el calor Aumenta Este vapor Viene del centro De la tierra Pues del volcán Vamos A avanzar Porque ya Me dejaron atrás Como les comentaba Si quieren Que nos quedemos Acampar 24 horas Ahí Donde estaban Las abejas Pues Que lleguemos A mi lake Y acampamos No importa Las abejas Vamos a traer repelente Aquí vamos Llegando Para que se vean Aquí Este es un punto Para que vean Que hay varios lugares En este volcán Que están activos Este volcán Miren Que bonito Se ve Esto Miren Que bonito Aquí hay Varias fumarolas El volcán De San Salvador Señores Y lo impresionante No solo son Las fumarolas Sino Las lindas flores Que hay acá En el volcán De San Salvador No solo hay rojas Hay Naranjadas Que se ve Un contraste Súper lindo Con el verde Y De